Oscar Cermis, los especialistas para tu auto Presenta Este comentario que dicen que hizo en voz baja el presidente Trump, yo no lo escuché Estaba yo poniendo atención probablemente a la salida de los medios de comunicación ¿Sigue pensando que México va a apagar el muro? Absolutamente Mis niños, pinche bola de agachones que tenemos al frente del gobierno mexicano Pues como no lo van a oír, hombre Si el güero no respeta acuerdos y al final termina hablando de lo que acordaron no hablar Vos enséñenle que de este lado también hay huevos y contéstenle algo, chingado Y que no nos salga Videgaray con que se distrajo Porque mírenlo, bien que estaba poniéndole atención al hijo de Paquita Eso en temas de talla internacional Acá en el rancho Un pelado reventó las redes luego de amanecer jetón ahí en pleno 17 Ando bien, le decía a los polis ¿Quién es amablemente? Lo invitaron a que le rumbara de ahí al chori Y dice que el ronquido se escuchaba a varias cuadras Tú lo yites Videgaray Yo no lo escuché ¡Claro! Es que a últimas fechas has andado muy sordito, ¿verdad? ¡La que sí escuchó! Y fue a la fuerza Fue la alcaldesa de Tampico ¡A la maestra ya de plano le salió a su verdadero yo! ¿O no se andaba peleando ahí con una doñita? ¡Oy! Si oíste es como le dijo Videgaray Yo no lo escuché No, pues así como vas Tampoco vas a oír las acusaciones que hay en contra del director de tránsito, ¿verdad? Ya estás peor que la maestra Ya que existen diferentes denuncias En la Contraloría del Ayuntamiento De las cuales usted no ha hecho caso Pues así las cosas en un ayuntamiento Que ya se le salió de control a la maestra Y los que más lo padecen Son los pelados que cuidan las puertas del cabildo Oiga Apúdes gritos y regaños los traen Oiga, no me escuje, señor ¡No me escuje! ¡Anda, cabrón! ¡Me está acusando! ¡Respérdeme! ¡No me escuje! ¡Chingao! Viene uno oyendo de estos tratos en la casa ¿Verdad, compadre? Ya que de alcaldes estamos hablando Déjenme les digo que si el caso de Mayvalera Peraza Allá en Tampico es complicado Pensando en la reelección A Doña Maki allá en Reynosa Tampoco le pinta el panorama muy alentador Que digamos ¡A la alcaldesa se le dio el tiempo En puros pleitos y escándalos Que nada benefician a Reynosa! Bueno, con decirles que lo más destacado Que ha hecho hasta hoy Fue aquella vez que reconoció Que eran un cabildo de vergüenza ¡Imagínese nomás! ¡Qué chuchín en Matamoros! ¡Ni qué decir! ¡El pelado está más gris que una tarde de esas nubladas! ¡Y en Nuevo Laredo! ¡El alcalde Rivas tuvo que salir otra vez! ¡A desmentir la campaña que en su contra Le trae organizado un periódico de por allá! Pues sí, muy preocupante Muy preocupante de que inclusive Fueron a visitarlos Argumentando que venían de comunicación social Del gobierno municipal Y eso es sumamente peligroso Ponerse un papel Que no les corresponde Eso sí es muy grave Porque aparte lo dijo muy clarito Oh, ¿cómo lo viste tú, Videgaray? Yo no lo escuché Me lleva la chica Acá en Victoria La cosa se va a poner interesante Porque esta semana se bajó El que para muchos Podría haber sido el candidato del PAN a la alcaldía El doctor Hito No le perdonan su negativo De bajarse a tiempo en la pasada elección Donde por su protagonismo Dicen Perdió el ahora también bloqueado Arturo Soto Y por huevudo Ay, se va a quedar en el general A esperar que acaben con su buen prestigio A punta de quejas y protestas Hoy mi decisión Es quedarnos en el hospital A trabajar duro, fuerte Con nuestra población Al doctor Le aplicaron aquella de obra Quien te quiera Más no quien te ruegue Ni modo A ir aprendiendo en el camino Ta chavo Se le hace fácil En noticias que nadie le interesa Al presidente Peña Presumió esta semana El macro túnel Que su amigo Carlos Slim Le hizo allá en Acapulco Es el más largo de todo México Leandroso Dijo emocionado el Lord Sin reparar en que si de túneles hablamos El único que la raza le va a recordar Y de por vida Es el que le hizo el champo allá en Almoloya El más sobre Jaudín y Cejón Hernández Fue visto de lo más campante esta semana en San Pedro No soy yo Soy mi hermano que se parece mucho a mí Dijo a los reporteros que se le acercaron A la hora sabemos Vecino de Gidio Torre En los espectáculos Vaya fratulencia la que le sacaron a Mona Allá en Tampico El hasta ahora sin chiste Director del Instituto de la Juventud Ya se nos convirtió en velorio el festival Esto luego de que una chamaca se acomodara Tremendo riatazo en el bongi Está bien güey para aventarse Dijo Mon Porque antes que ella se aventaron De ahí mismo unas 150 personas Y ninguna se la hizo de jamón a Mon Es más sobre cosas que no sirven para nada Los del centro de salud allá en Tampico Les llovió más adentro que afuera esta semana Así no se pinches puede Dijo el personal Que suspendió el servicio ¡Hartos de tanta méndiga gotera! ¡Rasa! No se vayan de vacaciones Sin antes pasar por Vox Tenemos los mejores precios Y los paquetes más completos Para que no te vayas a quedar tirado Ahí en carretera con tu familia ¡Hombre! Los que saben Vienen a Vox ¡No le arriesgue! Vaya con los expertos A que le revisen su auto Y viaje tranquilo en estas vacaciones Y bueno Vengan pa' acá Porque esta semana ya presentaron al corre Y hay que apoyar al equipo de todos ¡Cómo no te voy a querer! ¿Cómo no te voy a querer? ¡Ah cabrón! ¿Y esos güeyes quiénes son tú? ¿Los pitufos o qué chingados? Mira nomás No había visto yo que acarrearan gente Pa' una presentación del corre ¡Eso sí es nuevo! Pero pues ya vamos del naranja A la azul Y pa' atrás Y la chingada Todo dependiendo del político Y el partido que esté en el poder ¿Verdad? ¡Chinga! Yo que pensaba que el equipo de la raza ¡Hombre! De la ciudad ¡Chay! ¡Mejor déjeme le recomiendo Algo que sí está bueno Y vale mucho la pena ¡El mejor hotel para descansar en Tula! ¡El Dorado! Venga y conozca un poco de la historia del pueblo mágico De su gastronomía A solo hora y media de victoria Venga y déjese consentir ¡En el Dorado! Y bueno Yo sé que ustedes quieren mucho a sus hijitos Y aman la idea de que por vacaciones Estén todo el día ahí en sus casas ¿Verdad? Pero les tengo una invitación Y es para el curso de Verano Tecnológico 2017 ¡Para que el güerco no se quede burro como el papá! ¡Y aprenda de tecnología! ¡Inscríbelo y del 17 al 28 de julio! Se pondrá más al tiro en temas como multimedia Y seguridad en redes sociales Entre otros Los datos para inscripción son estos El tema es que se encortó porque el cupo es limitado Yo sé que a ustedes les va a costar mucho trabajo Tener que separarse de ellos por este tiempo Pero piensen en el papá ¿A poco les gustaría que el güerco se quedara igual de burro? Hay que mejorar la especie ¡Ya nos vamos, Rosa! ¡Con el tropezón que se dio esta semana el secretario de seguridad pública en Tamaulipas! ¡No! Pero yo no hablaba de ese Yo me refería cuando dijo que los delitos en Tamaulipas Están bajando Pues es que los datos nos dicen que van bajando Por eso, Marta, la risa es lo que chinga, ¿eh? ¡Saludos a toda la raza que se informa a través de las redes sociales! ¡Los queremos mucho, eh! En especial el delegado de gobernación Las redes sociales distraen o desvirtúan también mucha información ¡Nos quiere chingos el vato, vea! No me diga eso, delegado, que se me quita el hambre ¡Qué chingada! ¡Sí, yo estoy peor que el chinito con el elote! ¡Ya llegamos! ¡Espujen, cabrones! ¡Como y me da un sueño! ¡Me levanto y me da un hambre! ¡Felices vacaciones a la chamacada! ¡Ay, nos vemos raza! Yo tenía mi coche gordo y lo hice chicharrones Del tamaño de esta casa salieron 30 montones Coche gordo, coche chichuino ¡Cui, cui, cui, cui! ¡Y báilele, báilele! Óscar Cermis, los especialistas para tu auto ¡Presento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Está bien!